Entramos en materia ya, sin más preámbulo, ¿cómo integrar RCM, CVM y RCA? Para saber cómo integrar RCM, CVM y RCA, como necesito que todos estén en la misma página y tengan el mismo nivel de conocimiento, porque hay algunos que tendrán más o menos, ¿verdad?, sobre cada uno de estos puntos, vamos a revisar un poco cuándo se usa cada uno de ellos, una introducción a cada uno de los temas, y vamos a hablar de las fallas futuras, las fallas presentes y las fallas pasadas. Entonces, ¿cómo se maneja esto o a qué nos referimos? Imaginen que esta línea es la línea del tiempo y ese punto verde que ven en el centro es el hoy. O sea que a la izquierda tendríamos el pasado y hacia la derecha tendríamos el futuro. Hoy, dentro de un minuto, una hora, una semana, un mes, lastimosamente, en sus instalaciones o las instalaciones de sus clientes, van a ocurrir fallas. Esas son las fallas futuras. Es decir, lastimosamente tenemos certeza de que en una hora, un minuto, o en una semana o un mes, van a haber fallas en el futuro. También tenemos certeza de que hoy, en este instante que estamos aquí en este webinario, hay algunos equipos que se están dañando y hay algunos equipos que se dañaron. Esas explosiones amarillas que ven ahí hacen referencia a las que se están dañando, a los equipos que se están dañando, pero todavía no han terminado de dañarse. Y las rojas son de dos tipos. Las que ya se dañaron y no saben todavía que se han dañado, porque son fallas ocultas, ya vamos a hablar más adelante de eso. Y hay otras que se dañaron y efectivamente en estos momentos hay alguna planta, alguna línea de producción detenida porque el equipo se dañó. Es decir, ya hoy hay alguna falla. Y si no hay de las que ya detuvieron el proceso, hay de las escondidas o hay de las que están en progreso. Y ayer, hace una semana, hace un mes, hubo fallas en el pasado y allá quedaron. ¿Dónde entran RCM, CVM y RCA? RCM pretende prevenir la ocurrencia de fallas futuras. Es decir, idealmente hacemos un análisis de RCM pensando en todo lo que debemos hacer para prevenir la ocurrencia o de las fallas o de los efectos de esas fallas. Aquí tengo que hacer una aclaración a los amigos de PMO o los FMEA, FMECAS o AMEF en español. Los principios que vamos a revisar aquí son los principios que nacieron con RCM. Después apareció PMO, aparecen los FMEA, los FMECAS que también estaban por ahí en paralelo y en serie. Es decir, los principios de los que vamos a hablar aquí hacen referencia a RCM, pero como van a notar, aplica. Sea que aplique en RCM, PMO o FMEA, FMECAS. Son los mismos principios, ya lo veremos. Para el hoy, necesitamos detectar la ocurrencia, detectar que la falla está ocurriendo y ahí es donde interviene CBM. Y aquí hago una aclaración también. ¿Por qué hablo de CBM? Porque digo mantenimiento basado en condición y no digo mantenimiento predictivo o algún otro de los sinónimos que se maneja en el mercado. Porque como estamos hablando de RCM y RCM en el documento, habla de on condition task, ya lo vamos a ver. Tareas basadas en condición, por eso es que estoy utilizando el mismo lenguaje del documento original de RCM. Y para el pasado, cuando ocurren las fallas, noten la diferencia entre RCM y RCA. RCM quiere prevenir la ocurrencia, pero RCA quiere prevenir la recurrencia. Es decir, que no vuelva a ocurrir. Si RCM quiso evitarlo, y aún así ocurrió, RCA es para revisar qué fue efectivamente lo que falló dentro del proceso para que ocurriera. Se supone que no debía ocurrir. Se supone que habíamos hecho RCM, PMO, ta, ta, ta. Pero, ¿por qué ocurrió? Queremos prevenir que vuelva a ocurrir. Cámara se supone que no.